Desde los estudios de Ceparo, donde te aseguramos tu carro por menos, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Estoy aquí con Carla Bustamante de Chile. Carla, estás bienvenida primero que todo a Ohio. ¿Y qué hacen ustedes en Chile para Onda de América? Nosotros en Onda Chile somos distribuidores de automóviles, motocicletas y productos de fuerza. Bueno, yo personalmente trabajo en el departamento de productos de fuerza. ¿Ustedes, por ejemplo, ensamblan algunos proyectos, no solamente distribución? Claro. ¿Y qué nos puedes decir de cosas bonitas que usted hace en Chile por parte de Onda? Por parte de Onda, bueno, principalmente, porque estamos nosotros acá, el NHC, es muy importante para los chilenos participar en este proyecto. ¿Y eres también de tu departamento? ¿Llega a todo Sudamérica? ¿Mi departamento? ¿Como productos de fuerza? Sí, tenemos relación con Sudamérica, con Japón, con Teclandia. Más de Chile en 30 segundos, no te vayas. Carla, ¿qué te llevas para Chile? ¿Qué le vas a decir a tu gente chilena que hiciste aquí en Ohio? La verdad es que estoy muy contenta de estar acá con mi grupo y lo más importante que hemos rescatado es la unión de todos los países en Onda. En Onda y con la filosofía de Onda, compartir con las demás personas, distintas culturas. De verdad que eso es muy enriquecedor. Gracias, Carla. Para más informativo, Luis Orozco, gracias por tu sintonía. Muchas gracias. Hasta luego.